Bienvenidos a F-NOWS Un organismo muy pequeño puede estar conformado por una sola célula, ya que una célula tiene vida por sí misma, porque dentro de ellas tienen orgánulos o pequeños órganos que realizan diversas funciones, de acuerdo con el ser vivo que sea o que las posea. La célula viva, entonces, es un pequeño sistema microscópico capaz de funcionar independientemente de otros individuos. ¿Sabías algo sobre esto? Quédate para averiguarlo. La célula es un pequeño microscópico sistema que se encuentra en todos los seres vivos y que funciona para realizar una función específica. Los individuos pueden ser multicelulares o unicelulares, en función del número de células que lo conformen. Multicelulares o pluricelulares Son individuos u organismos que están formados con una gran cantidad de células y que incluso están conformados por tejidos y órganos. Buenos ejemplos de ello son un ser humano y un árbol. Unicelulares Son muy pequeños individuos conformados por una sola célula. Mencionaremos aquí a las bacterias, muchas de las cuales no se observan a simple vista, pero que funcionan como un individuo microscópico, cumpliendo todas sus funciones vitales. Algunas de ellas pueden enfermar o infectar animales o plantas. Hay diferentes tipos de células, como las células vegetales. Son células que conforman un vegetal, por ejemplo, una planta o un árbol. Las células vegetales están compuestas por orgánulos que están especializados para hacer la fotosíntesis y cumplir con algunas funciones nutricionales y de funcionamiento de las plantas. Su respiración, carga de energía, conformación de tejidos y transporte de nutrientes o agua por sus tejidos, las partes de una célula vegetal son usualmente las siguientes. Cloroplastos, orgánulo donde se lleva a cabo la fotosíntesis. Aparato de Golgi, es un orgánulo que tiene funciones nutricionales. Mitocondria, es el orgánulo en cuyo interior se produce la energía necesaria para el funcionamiento de la célula. Núcleo, es el lugar en donde se encuentra empaquetada la información genética o de herencia de la planta y al reproducirse, el material genético será transmitido a las plantas hijas desde sus plantas padres, por lo que las hijas tendrán sus mismas características. Bacuola, es un órgano encargado de digerir nutrientes que están en la célula o que penetran en ella. Además de tener su membrana celular que envuelve a la célula y el citoplasma que es el líquido donde flota todo lo que mencionamos anteriormente. Lo único que puede diferenciar una célula vegetal de un animal es la presencia del cloroplasto, ya que los vegetales o plantas fabrican sus propios alimentos, mientras que los seres vivos que no realizan esta función no requieren de cloroplastos en sus células, sino que poseen células diversas para diferentes funciones en un organismo. Las células son sistemas que, ya sea por unidad o en conjunto formando tejidos, cumplen funciones vitales de varios tipos en un organismo, trabajando como sistemas organizados para nutrirse, crecer, reproducirse o morir, después de que sus funciones terminaron. Ahora que ya sabes un poco más sobre el tema, cuéntanos, ¿cuál es el tipo de célula que te gusta más? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte. Si tienes otro tema del que te gustaría saber, déjalo en los comentarios. Suscríbete para seguir subiendo más contenido. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!